Tatuadores nivel Dios, capítulo 5. Yomiko Moreno. Originario de Venezuela y con sede en Brooklyn, Yomiko es un experto en realismo y su realismo a color. Su carrera artística se catapultó tras recibir en el año 2010 los premios en las categorías de Mejor Color y Mejor Realismo en la Convención Internacional de Tatuajes de Dinamarca. Gracias a su magnífica técnica, sus tatuajes han llegado a la piel de muchas celebridades, como es el caso del rapero residente, que se tatuó el rostro de su hijo Milo en su mano izquierda, o el actor Dwayne Johnson, más conocido como The Rock, que escogió el crano de un toro para su brazo derecho y elogió a Yomiko, declarando que es un totodoro hiperrealista sumamente talentoso. Y ha sido un placer explorar los misterios de la vida, la muerte, la energía y el poder a través de sus creaciones.